saludos mi gente buena en estos momentos nos encontramos en la portada de mi canal de youtube y señores este vídeo lo hago principalmente para las personas que quieren monetizar un canal en breve en breve yo voy a monetizar mi canal de youtube es buenísimo señores porque tengo muchos meses esperando en realidad este canal tiene años años bueno señores suscríbase a este canal y darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de me gusta si les gusta el vídeo pero anteriormente en youtube por algunos problemas que tenía mi canal me había rechazado pero ya gracias a dios logré la calidad que necesita youtube para ser monetizado si ustedes pueden ver mírenme yo tengo 9030 suscriptores señores y el mínimo y el mínimo son mil suscriptores o sea que todo bien pasado de eso por otro lado por otro lado vamos a continuar como cómo vamos a solicitar la monetización de nuestro canal primero recuerden que son unos cuantos requisitos requisitos que hay que tener vamos a comenzar le damos aquí donde dice personalizar canal le damos acá y luego nos llevará a esta parte de aquí y aquí donde tenemos el icono señores ahí le vamos a dar ahí en la configuración de youtube luego carga aquí y le daremos aquí estado y funciones del canal miren señores cuando su canal tiene problemas que tiene que ha cometido inflaciones las inflaciones se cometen cuando usted sube contenido con copyright el contenido con derecho de autor me entienden o contenido que son muy controvertido y así sucesivamente cosas que a youtube no le gusta el contenido para youtube para monetizar tiene que ser un contenido limpio original suyo luego luego no nos iremos acá donde dice monetización y aquí le damos activar pero ok miren esta parte de aquí mírenme le decía que lo mínimo eran mil suscriptores mire cuando yo tengo 9030 suscriptores la cantidad de horas mínimos son 4000 horas yo tengo 5700 horas pero escuchen recuerden miren acá lo que dice ok miren lo que dice monetización del canal se ha rechazado eso fue anteriormente eso fue anteriormente recuérdense que lo corte se ha rechazado tu solicitud para monetizar para participar en el programa para para palmes de youtube eso fue porque yo tenía contenido con copyright señores yo tenía millones de visitas tenía digo millones de visitas no pero si casi casi millones puedo decir porque había un vídeo de un solo vídeo que tenía más de 500 mil visitas y tenía como 300 mil horas hoy en el 300 mil horas y ahora solamente tengo 5 mil 700 8 horas porque sucedió eso porque yo entonces lo que hice fue que borré toda esa información que tenía inconveniente todos esos vídeos todos esos vídeos que tenían copiar lo eliminé del canal para que youtube me vuelva a aceptar y y cuando eliminé todo eso entonces usted sabe cuánta hora me en cuanto con cuánta hora me cree me quedé en cuánta hora me quedé nada más y nada menos que con doscientas el 30 por al hora ya te sabe doscientas treinta y pico de hora cuando necesitaba cuatro mil horas mínimo ahora bien miren por acá también tenía contenidos reutilizados entiende entonces youtube me aconsejo cuando me aconseja no haz cambio en tu canal y envía otra solicitud puede desde el 31 de octubre del 2019 ya ustedes saben pero yo tengo este canal desde el 2000 desde el 2017 tengo yo este canal ya ustedes saben hice todo lo que youtube me dijo que hiciera borré todos esos vídeos y comencé de nuevo a subir vídeos subía vídeos una cuantas semanas y luego me cansaba porque no conseguí a los suscriptores suficientes tenía como algunos tres mil suscriptores para ese entonces y tenía pocas visualizaciones pero y a veces volvía y volvía y luego ahora en la cuarentena decidí decidí que le iba a dar duro 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 a mi canal y que iba a monetizar de nuevo y gracias a dios señores por ahora me encuentro en la posición de solicitar la monetización de nuevo vamos a ver un minuto bueno vamos a minimizar esto bien miren señores miren cuáles son los pasos ya que cumplimos todos esos requisitos todos esos requisitos miren aquí le damos aquí donde dice volver a solicitar en el caso de ustedes si primera vez dirá solicitar pero como ya se la segunda vez mía dice volver le damos clic acá y aquí dice monetización del canal estamos revisando la solicitud que has vuelto a enviar dice volviste a enviar la solicitud el 28 de agosto del 2020 debido a los acontecimientos que están teniendo lugar en todo el mundo es posible que que tardemos más en revisar tu solicitud miren señores oye lo que me dicen hay canales hay canales que duran tres semanas un mes dos semanas cinco días hasta años para ser monetizados después que se envían a la solicitud o sea no hay no hay una fecha límite no hay una cantidad de tiempo límite para que ellos te acepten pero con esto de la pandemia hasta ellos parece que tiene un poco personal vamos a darle para antes a ver cuando ellos me aceptan vamos aquí donde dice más información bien aquí dice suscríbete a esta publicación para conocer las novedades sobre el COVID-19 todo sobre el COVID lo que está hablando aquí ayuda a YouTube por unidad bueno señores por el momento por el momento esto terminó aquí ya yo le mostré cómo se solicita la monetización y esperamos que me esperamos que pronto ellos me me aprueben o que me envíen un mensaje así que ya ustedes saben este video lo voy a subir cuando ellos me envíen la autorización haré otro video esto fue todo por el día de hoy y hasta la próxima